Muy buenos días, vamos a dar inicio al simposio que está titulado reflexiones sobre la formación en salud durante la pandemia. Hoy tendremos tres exposiciones. La primera va a estar a cargo de Marisol Arias Burgos, enfermera de la Universidad de Chile, magíster en enfermería de la Pontificia Universidad Católica de Chile, especialista en cuidados del paciente clínico del adulto de la Pontificia Universidad Católica de Chile, diplomada en pedagogía de educación superior en la Universidad de Tomás, instructora en docencia basada en simposición clínica de Penn State Simulation Center University, docente de pregrado de la Escuela de Enfermería de la Universidad Católica del Cardenal Silber Piquis, docente posgrado en la Escuela de Enfermería de la Universidad Finisterre y Universidad San Sebastián. Luego nos hará la presentación Rosana Rojo, patrona, licenciada en educación, magíster en docencia universitaria en ciencias de la salud, diplomada en simposición clínica, encargada de la oficina de educación en ciencias de la salud de la Facultad de Medicina de la Universidad de La Montera y coordinadora académica de laboratorio de simulación clínica de pre y posgrado no quirúrgico. Además, secretaria académica del Departamento de la Universidad Católica de la Universidad de la Universidad de La Montera. Y finalmente nos acompañará María Isabel Ríos, quinesióloga, magíster en educación en ciencias de la salud de la Universidad de Chile, profesor asistente para la carrera de quinesiología en la Universidad Católica del Norte en la Ciudad de Quimbo. Hasta abril de este año estuvo a cargo de la oficina de educación médica de la misma universidad donde ha dirigido el diplomado de educación en ciencias de la salud, instalación de temáticas de integridad académica y apoyando procesos institucionales como acreditaciones y la instalación del sistema de crédito transferido. Actualmente se desempeña como coordinadora de proyectos de la Dirección General de Pregrado en la Universidad Católica del Norte y es parte del directorio de la Sociedad Chilena de Educación en Ciencias de la Ciudad. Hechas las presentaciones, cada expositora tiene 20 minutos, luego las preguntas las pueden hacer detrás del chat o las gracias al final para la mesa redonda. Entonces dejo con ustedes a Marisol y su presentación. Bueno, primero dar las gracias por esta invitación. Para mí es un gran honor estar en este congreso compartiendo con ustedes una experiencia que fue una experiencia muy gratificante para un grupo de académicas. Así que yo en este momento presento en representación de un grupo. Somos cuatro enfermeras que se las voy a mostrar después en una foto para que las puedan ver. Y es una experiencia de una capacitación a la primera línea bajo presión. Así tiene este título. Básicamente porque lo que hicimos fue capacitar a enfermeros novatos sin experiencia formal ni formación en paciente crítico durante la pandemia. Bueno, todos tenemos claro que la pandemia fue un desafío global para todos, ¿cierto? Las unidades de centros hospitalarios se fueron convirtiendo rápidamente en unidades de pacientes críticos. Hay transformación de unidades como pediatría, recuperación, pabellón y urgencia en unidades de pacientes críticos. Es decir, cambia totalmente la visión de la salud en muy poco tiempo. Entonces las preguntas que uno tiene frente a una pandemia y frente a este desafío sanitario tan importante es primero, ¿qué sabemos del virus? ¿Cierto? ¿Cómo se comporta? Porque eso fue la primera gran preocupación. ¿Cómo nos cuidamos? ¿Cierto? Para que nosotros no tengamos una enfermedad y obviamente vamos a tener bajas dentro de nuestro equipo. Tenemos la infraestructura, tenemos el equipo, los insumos para hacerle frente a una gran cantidad de pacientes, ¿cierto? En unidades que no estaban preparadas para aquello, ventiladores mecánicos, monitoremodinámicos, drogas, etc. Pero lo más importante, estamos realmente capacitados como grupo para recibir a estos pacientes críticos tomando en cuenta que los servicios hospitalarios, las unidades de pacientes críticos son pequeñas en relación al hospital. Entonces, cuando el hospital se transforma en una gran unidad de pacientes críticos, ¿tenemos la capacidad de resolver esos problemas? Esa fue una duda que tuvimos este grupo de académicas, ¿cierto? De enfermería en relación a cómo íbamos a abordar el coronavirus en términos hospitalarios. Entonces, en marzo de 2020, la gran pregunta de cuatro enfermeras fue, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos, cierto? Frente a este tremendo desafío sanitario, cuatro enfermeras que somos especialistas en pacientes críticos, que fuimos formadas en pacientes críticos con muchos años de experiencia clínica y que sabemos que estas competencias no son adquiridas de la noche a la mañana, no son adquiridas en pocas horas, ¿cierto? Ni en semanas, son años. Además, todas tuvimos un mentor, una mentora que nos guió en este proceso de aprendizaje continuo y acá teníamos un grupo de personas no capacitadas, no entrenadas, sin competencias para atender pacientes críticos y además todos en la misma condición, no había esta situación de mentoría o que pudiese guiarlo. Entonces, nos juntamos, ¿cierto? Como enfermeras y académicas a pensar qué íbamos a hacer, qué aporte íbamos a hacer en esta situación. Y acá está la enfermera Valentina Nocetti, la Universidad Finisterra, la enfermera Alejandra Tapia, también de la Universidad Finisterra en ese momento, Alejandra Rosa, la Universidad Mayor, y yo, Marisol Arias, que en ese momento estaba en la Universidad San Sebastián 100% de mi tiempo. Entonces, dijimos, somos todas especialistas en el área, ¿cuál va a ser nuestra contribución? Y es así como surge un grupo voluntariado de enfermeras que se llama Enfermeras Docentes COVID. Ese fue nuestro título, fue un bautizo bastante apresurado, y con ese nombre nosotros empezamos a trabajar la idea de generar un programa realista, ¿cierto? Para poder satisfacer estas necesidades. Todas nosotras además, aparte de ser especialistas, somos docentes de posgrado, de justamente diplomados de paciente crítico adulto, y Alejandra Tapia es especialista en paciente crítico pediátrico, así que era un grupo que teníamos claridad que íbamos a hacer, pero no sabíamos cómo iniciar esta acción. Entonces, aparece este programa que se llama Capacitación, Asesoría y Acompañamiento a Enfermería en Cuidado, ¿cierto? En pacientes críticos con COVID-19. Lo primero que nos planteamos es que esta idea maravillosa de hacer una especialización, un diplomado que es de un año, dos años, es imposible. Esto es un tiempo agotado. O sea, tenemos muy poco tiempo para que los enfermeros tengan estas competencias relevantes y que sean intransables. Y obviamente tenían que ser resultados de aprendizaje realistas. No podíamos pretender que un enfermero recién egresado, con una capacitación, terminara siendo el experto del turno. Eso no iba a ser posible. Pero cuál era nuestro gran punto y la gran reflexión es que teníamos que garantizar la calidad de seguridad en los procesos. Nuestro gran temor es que, frente a pacientes muy complejos, con mucha tecnología, muchos medicamentos, ¿cierto? Y nosotros sabemos perfectamente lo complicado que puede llegar a ser. Y con una gran demanda asistencial íbamos a tener problemas importantes en la seguridad de los cuidados brindados, ¿cierto? Y eso es súper complejo. Así que, éticamente, nosotros estábamos en una encrucijada de cómo hacíamos que el paciente finalmente recibiera los mejores cuidados. El grupo objetivo era súper específico. Enfermeros, novatos, que no tenían formación y que estaban enfrentando pacientes críticos de la noche a la mañana. Para eso, nos planteamos siempre utilización de múltiples metodologías educativas, plataformas online, de manera sincrónica, asincrónica y, obviamente, la simulación clínica, que es una gran herramienta para poder entrenar, ¿cierto? Y empezar a aprender del error y reflexionar en la práctica y sobre la práctica, sobre nuestro cuidado. Entonces, teníamos objetivos claros de nuestro programa. Teníamos el principal objetivo, que era fortalecer las buenas prácticas clínicas. Y, como les decía, nuestro gran temor es que, frente a toda esta cantidad de factores, el perjudicado, finalmente, de hacer a este paciente con coronavirus en hospitales absolutamente hiperdemandados. El objetivo específico, identificar las necesidades de capacitación. Si bien yo, como docente, puedo tener claridad de lo que puede necesitar alguien en términos educativos, aquí la necesidad se levanta desde el campo clínico, desde lo asistencial. Por eso, era muy importante tener este vínculo con los enfermeros asistenciales para saber, efectivamente, qué era lo que ellos necesitaban, cuál era su infraestructura, cuáles eran los medicamentos, qué tipo de pacientes, cómo iban a organizar el sistema. Para lo cual, ¿cierto?, tuvimos reuniones y empezamos a hacer una dinámica de alianza clínico-académico muy interesante, donde los clínicos nos daban sus problemas, ¿cierto? Y nos ponían sobre la mesa todo lo que necesitaban en el término de capacitación y nosotros, como académica, decíamos, bueno, esto puede ser llevado de la mejor forma con esta estrategia o con esta otra, ¿cierto?, y dábamos posibilidades y veíamos la más factible. Implementamos los programas de capacitación, no desde lo que nosotros creíamos que era importante, sino que desde lo que los clínicos creían que era importante, ¿cierto?, y creo que eso es muy importante, finalmente, para tener un buen programa. Y fomentamos un vínculo que en la enfermería particularmente es muy distante. La brecha asistencial con la academia a veces está en veredas súper distintas y este vínculo para nosotros fue muy gratificante trabajarlo. Teníamos un programa, ¿cierto?, que parte del 2020 con un diagnóstico en terreno. Fuimos a un hospital clínico muy grande en Santiago, donde pudimos ver las necesidades y conversar con todas las personas involucradas, toda la jefatura de pabellón, de recuperación, de urgencia, de unidad de pacientes críticos, medicina, etc., para saber cuál es la realidad. Con eso nosotros planificamos un programa que fue una planificación que tuvo muchos cambios, ¿ok? No fue una planificación que nosotros iniciamos en marzo del 2020 y después terminamos el 2021 igual, o sea, muchas mini marchas blancas, por decirlo de alguna forma, e implementamos esta estrategia. Del 2020 en abril, ¿cierto?, hasta marzo del 2021, ejecutamos todo este programa, fuimos haciendo evaluaciones intermedias, porque aparece un concepto que nosotros no teníamos tan definido al inicio, que es esta sensación de noticia en desarrollo. Es decir, la pandemia exige estar constantemente actualizando, porque aparecen nuevos estudios, nueva evidencia, nuevas estrategias, ¿cierto?, nuevos fármacos, fármacos que ingresaron, fármacos que salieron. Entonces, cuando terminamos un ciclo de capacitación, nos sentábamos a revisar qué era lo que había salido en estas semanas, ¿cierto?, para poder hacer los ajustes. Así que, desde marzo del 2020 hasta 2021, existieron muchos cambios. En 2021, finalmente terminamos la capacitación, hicimos un informe final, y ya con todo este insumo y toda esta información, estamos finalizando una investigación para dar cuenta de todo lo que vivimos, ¿cierto?, y cómo vimos a este grupo de enfermeros y su evolución. Este diagnóstico colaborativo, acá hay una imagen súper importante para nosotros, cuando recién partió esto, antes de las medidas, imagínense, hay una foto ahí sin ningún tipo de medida, porque esto fue antes que llegara casi el coronavirus a Chile, está todas las personas del hospital, y empezamos a elaborar en conjunto este diagnóstico, con dos grandes medidas, aspectos técnicos, ¿cierto?, aquí instalación, la parte de monitorización, intubación, etc., pero también la actualización de normas de bioseguridad, cómo íbamos a llevar a cabo todo en un gran programa, y planteamos en conjunto resultados de aprendizaje que fueran, obviamente, realistas, y eso también es bien significativo. El programa aquí ha establecido en cinco grandes módulos, el primer módulo era cuidado de enfermería en pacientes intubados, en ventilación mecánica invasiva y no invasiva, donde obviamente hablábamos en profundidad de este tema, como les decía, en tiempos acotados, apoyados con simulación clínica, y apoyados con cápsulas y videos de corta duración, para todo lo técnico referente al ventilador mecánico, los cuidados de la vía aérea. En el segundo módulo, cuidado de enfermería, en ventilación hemodinámica, todos los accesos vasculares, las presiones, todo lo que era fisiología, y con farmacología, efectos llevados en un módulo bastante concreto. Módulo tres, preparación y administración segura de medicamentos, aquí aparecen las drogas más activas, sedación, bloqueo neuromuscular, medicamentos que no son de utilización frecuente, solamente la unidad de pacientes críticos tiene esos fármacos, así que tuvimos que hacer una gran unidad en relación al cálculo de dosis, y a efectos, cierto, de estos fármacos. Hació un cuarto módulo, que era la cuidada de enfermería en pacientes pediátricos, en pacientes críticos, obviamente teníamos una gran enfermera dentro de nuestro equipo, especialista en cuidado de pacientes críticos pediátricos, y al comienzo de la pandemia no sabíamos si esta enfermedad también iba a tener estos efectos terribles en los niños, así que lo incorporamos y después apareció el PIMS, o sea, obviamente teníamos que incorporar pediatría, no podíamos dejarlo al lado. Y en el quinto módulo fue infección asociada a la atención de salud, con normas de bioseguridad, súper importante para una pandemia, y tuvimos la suerte de contar a la enfermera y epimióloga Claudia Olate, que generosamente nos otorgó clases fantásticas sobre bioseguridad, así que se configura este programa con cinco grandes módulos que fue llevado a cabo, ¿cierto?, en todo el transcurso del tiempo. ¿Cuáles son las condiciones que nosotras como académicas necesitamos? Aquí ya tenemos claro lo que tenemos que hacer, hay un diagnóstico participativo, pero ahora nuestras condiciones. La primera condición es que tenía que ser un ambiente protegido, sabemos que a los profesionales les cuesta exponerse, no van a decir que no saben algo que uno piensa que es de pregrado, así que nosotras tratamos de mantener este ambiente protegido, ¿cierto?, que trabajamos mucho en simulación para que las personas sean libres de exponer sus dudas sin sentirse juzgadas. Plantear resultados de aprendizajes concretos, ¿cierto?, grupo máximo de 40 participantes online, queremos una relación directa, nosotros no apuntamos a estas mega clases de mil participantes, no, nosotros queremos 40 personas que podamos identificarlas y que esas personas se sientan en confianza para decirnos qué dudas tienen, para poder aclararlas en tiempo real, ¿ok?, no en tiempo desfasado, así que esa era una condición importante. Cinco participantes de simulación clínica, por dos grandes razones, aforo, ¿cierto?, y por la relación docente, mantuvimos el estándar, ¿cierto?, de posgrado, así que eso para nosotros también era muy importante. Videos de corta duración, no estos vid mega, videos gigantes, ¿cierto?, sino que de muy corta duración, donde estaban súper identificados, donde iniciaba y terminaba un procedimiento, muy cortito, y que estaba en una plataforma. Reflexión y análisis en las clases, siempre terminamos con una reflexión, con análisis de casos clínicos, con cierto conflicto cognitivo, ¿qué vas a hacer si aparece esto?, ¿son dos fármacos?, ¿cómo lo vas a administrar? No solamente entregar conocimiento de término lineal, sino que las personas sean capaces de aplicar lo que estaban aprendiendo, ¿cierto?, y aparecen las dudas, porque ya empezaron a tener pacientes críticos. Desarrollo de casos clínicos, muy importante esa parte, ¿cierto?, del programa, y obviamente la evaluación formativa. Nosotros durante el programa, y cada clase, teníamos una evaluación formativa, con la finalidad de que el participante se hiciera un autodiagnóstico, dijera, vamos bien, ¿sabes qué?, esto me quedó súper claro, pero parece que esta parte no la entendí bien, porque no sé qué pasó. Entonces, la evaluación formativa era un autodiagnóstico, y para nosotros, como académica, era un feedback importante para trabajar con ese grupo en particular. Feedback, siempre feedback. Siempre, ¿cierto?, vamos bien, ¿qué pasa?, ¿te sugiero? Nosotros somos instructores de simulación, por lo tanto, esto es muy habitual en nuestro quehacer. Y como les decía, la actualización permanente por esta situación de noticia en desarrollo. La metodología, clase histórica sincrónica, online, asincrónica en estas cápsulas y videos, simulación clínica in situ, en algunos hospitales que hicimos, ¿cierto?, pudimos hacer este desarrollo de habilidad y competencia en talleres de vía aérea, ventilación mecánica, pronación, medicamentos endovenosos, etcétera. Y la plataforma con videos, ¿cierto?, y documentos que realizamos, súper acotados para que los participantes tuvieran información, la última evidencia, ¿cierto?, pero de manera simple de poder leer. Los recursos éramos nosotras, las académicas voluntarias, salas de clases de simulación in situ, los mismos lugares, y sumos básicos hospitalarios que nos otorgaron los lugares donde nosotros fuimos, y acá agradecer, obviamente, a las personas de las universidades que nos apoyaron, el centro de simulación de la Universidad Finisterra, donde hicimos las grabaciones, la plataforma de la Universidad San Sebastián, que con ellas llegamos desde Calama hasta Magallanes, y los simuladores de baja filia, que nos facilitó la Universidad Mayor para hacer simulación in situ. Así que, si bien uno puede tener muchas ganas, tiene que tener, obviamente, apoyo de las casas de estudios para poder llegar tan lejos. Bueno, nuestro grupo objetivo, ya lo habíamos dicho, enfermeros que no tenían experiencia formal en paciente crítico, y fue 100% enfermero, y de estos 100% enfermeros, el 30% era su primer trabajo, es decir, recién egresado, primer trabajo, un paciente crítico. Muchos de ellos nunca habían tenido un paciente crítico, ni medianamente crítico, en su internado. 50% de estos enfermeros llevaban menos de un año de egreso, también sin cercanía al paciente crítico, y hay un grupo súper interesante, un 50% trabajaban en unidades convertidas en unidades de pacientes críticos, y acá, las unidades de recuperación, pabellón y urgencias, que se convirtieron a pacientes críticos, parece una unidad que fue para nosotros un gran desafío, que es la unidad de pacientes críticos pediátricos, o la unidad de pediatría, que se convirtió también. A ellos no solamente le cambiaron el paciente en términos de gravedad, sino que de tamaño, o sea, había un desafío doble en estas personas de pediatría. 10% del servicio de urgencia, y 10% era del OPC, que ellos ingresaron a nuestra capacitación, solo para tener más actualización de lo que estaba pasando, porque nosotros enviamos evidencia en relación al COVID. Acá nosotros tenemos, ¿cierto?, nuestra plataforma, donde ellos accedían, tenían módulos, cada módulo que les explicaba, podían ingresar, ¿cierto?, y tenían desglosadas las unidades, las clases, un repositorio. Aquí hay unas muestras, los videos, cortitos, ¿cierto?, donde está paso 1, paso 2, de cada uno de los procedimientos, tratando de hacer lo más simple posible en un lenguaje técnico, obviamente, pero simple. La simulación clínica, para nosotros, fue el gran aporte para poder desarrollar competencias en muy poco tiempo, ¿cierto?, donde los enfermeros practicaron competencias que necesitaban con los pacientes, y obviamente, que acá se pueden equivocar, y no hay ninguna implicancia, porque no hay paciente, pero sí hay un gran aprendizaje significativo. La primera parte, capacitamos a hartos hospitales, como les decía, desde Magallana a Calama, con hospitales y también clínicas acá de Santiago, y después empezamos a pensar cómo llegábamos a más personas, porque obviamente, ya estábamos con hartos hospitales, y empezó a correrse la voz, y a empezar a preguntarnos cómo hacíamos estos programas a personas individuales. Y aquí, obviamente, usamos las redes sociales, LinkedIn, y además una plataforma en Facebook, para llegar, ¿cierto?, a mayor cantidad de personas, y con eso inscribirlas dentro de la plataforma online, dentro de la capacitación. Y de estas personas, eran de todos estos hospitales, ¿cierto?, de todo el país, y son 42 hospitales aproximadamente, que tuvimos algún participante, estaban dentro de estos hospitales, así que tuvimos una gran repercusión en varios lugares. Pero obviamente, éramos todas académicas, y teníamos un grupo importante de enfermeros en formación, que eran los internos, que iniciaban su internado en pandemia, iniciaban un internado, ¿cierto?, con pacientes críticos. Así que, obviamente, hicimos un curso dedicado exclusivamente a ellos, modificado para satisfacer sus necesidades, ¿cierto?, a internos de enfermería de las tres universidades que representábamos, ¿cierto?, y acá fue también muy enriquecedor la experiencia porque fue interuniversitario, nos juntamos las tres universidades y además pudieron conocerse. También eso es muy interesante y muy importante generar vínculos entre todas las universidades. Y seguimos creciendo y aparece una gran oportunidad de hacer este mismo curso para Latinoamérica, para México, Panamá y Ecuador a enfermeros, pero aquí eran enfermeros bien y también interesante el grupo, porque no eran enfermeros clínicos, eran docentes o eran encargados de capacitación de hospitales de estos países. Así que nosotros les presentamos el programa, ¿cierto?, de la capacitación, les hicimos el curso a ellos, pero también les explicamos cómo llevarlo a cabo dentro de su realidad, contextos totalmente distintos a nuestro, obviamente, y con ajustes que ellos tenían que hacer. Así que ellos fueron los encargados de amplificar esto en sus respectivos países, ¿cierto?, y fue una experiencia muy muy bonita. Bueno, capacitación total entre los internos, los hospitales, los que llegaban solitos, ¿cierto?, en Latinoamérica, 1798 personas aproximadamente que tuvieron esta capacitación. Después de esto nosotros hicimos un encuesta de satisfacción, ¿cierto?, y obviamente le preguntamos qué le pareció, qué necesitan, cuál era su opinión finalizada de la capacitación. Y el feedback de los participantes fue que se agradecían mucho la oportunidad mencionada en el ambiente cálido y de confianza, sugerían mayor tiempo para la capacitación, tener una plataforma más activa con material bibliográfico de manera permanente, refirieron disminuir la ansiedad del temor y obviamente plantear la necesidad de contar capacitaciones de manera periódica. Entonces, esto fue nuestra situación, valorar la situación, planificar protocolos, plantear tiempos, capacitación y evaluar de manera sistemática. Como grandes conclusiones para finalizar, nosotros desde la evaluación formativa nos dimos cuenta que había tópicos muy débiles, cuidados del paciente intubado y ventilación mecánica analógica que iban a ser débiles porque no son contenidos de pregrado, pero sí nos llamó profundamente la atención lo débil en farmacología y cálculo de dosis y hemodinamia, conceptos que iban a estar involucrados ya dentro del pregrado y ya listo. Así que esto es para nosotros un insumo muy importante para un rediseño curricular, cómo abordamos estos contenidos para que puedan ser aplicados. La investigación, como les decía, ya está en curso y esperamos terminarla este año para dar los resultados de nuestros hallazgos. Algunas conclusiones finales, la alianza clínica académica sumamente importante, preparación en pregrado y posgrado deberá ser un punto crucial para abordar problemáticas en salud en equipo, capacitación periódica de los servicios, certificar las competencias y el resultado de aprendizaje específico y realista. Bueno, tenemos que tener resultados de aprendizaje realista para principiantes, pandemia exige noticias en desarrollo, exige actualización permanente, el ambiente protegido tiene que ser cumplido siempre para generar este ambiente de confianza y que las personas puedan aprender de la mejor forma. Hay realidades distintas, calama, no es lo mismo a Gallanes y el docente va a tener que acomodar ciertos conceptos, manteniendo el principio, pero hay que ser flexible, creativo, es cierto, y hay que tener esta alianza estratégica con la parte clínica y entender que tenemos que ser socios. la tecnología ayuda, sí, pero solo una herramienta, no es la metodología en sí misma, no es un fin, es un medio, nos preocupa los resultados débiles, es cierto, y tenemos que tomar estos insumos para poder hacer algo con el currículo en la enfermería y una gran reflexión final es que hay falta de articulación en la planificación a nivel nacional y local en capacitación, certificación de competencia y programa de nivelación. Creo que esto para nosotras fue fue un aprendizaje enorme, enorme para poder mejorar nuestros programas de pre y posgrado, pero sin duda para hacer un aporte para la enfermería a nivel nacional y por qué no decirlo también en Latinoamérica. Lo que nosotros logramos adquirir en esta vivencia fue extremadamente gratificante y creo que va a ser el punto de inicio de muchas otras acciones. Así que ahí está nuestro grupo y agradecer muchísimo esta invitación para presentar esta vivencia y ojalá generar vínculos y redes que podamos hacer muchas más cosas y obviamente aparece un debe a mi modo de ver que es lo interdisciplinar hacer este tipo de capacitaciones en pre y en posgrado como un equipo. Todavía me cuesta ver el equipo, ¿cierto? Porque todavía no hemos logrado llegar a ese nivel. Así que esta instancia para nosotras es muy valiosa y ojalá podamos de este congreso tener vínculos y hacer cosas entretenidas y muy interesantes. Así que muchas gracias. Muchas gracias, Marisol. Entonces, para seguir con nuestra itinerario, recordando que son 20 minutos por cada presentación, dejo con ustedes a Rosana Rojo y la dejo en su presentación. Adelante, Rosana. Muchas gracias. Agradecida por la invitación también. Vamos a comenzar a representar nuestra experiencia en un módulo que se denomina Gestión e Investigación en Salud en la sigla IJIS-1. ¿De qué manera este JIS-1 en pandemia y cómo fue la experiencia y aprendizaje que nosotros logramos? Este trabajo está elaborado por la Oficina de Educación en Ciencias de la Salud de la Facultad de Medicina en la Universidad de la Frontera. Un poco para iniciar y dar el contexto, el año 2003, esta facultad implementa la innovación curricular en todas sus carreras que están ahí mencionadas, en donde fundamentalmente trasladamos desde una enseñanza tradicional a una nueva concepción de este proceso educativo centrado en el estudiante, que significó cambiar el rol del estudiante de un rol pasivo a un rol activo en su aprendizaje y, por supuesto, significa también cambiar el rol del profesorado respecto de aquello, en donde la formación y la estrategia metodológica fundamental utilizada es el aprendizaje basado en un problema trabajado en grupo pequeño, llamémosle tutoría, de alrededor de 8 o 10 estudiantes. Esto fue un cambio que se implementó a través de, digamos, que se implementa a partir del 2003, pero que se elaboró en los años previos. Eso como para contexto. Eso significó que las diferentes carreras debieron implementar estas líneas curriculares que aquí aparecen, una línea humanista que estaba transversal en el currículum durante todo el pregrado, los cuatro primeros años, en los diferentes módulos, trasladamos de asignaturas tradicionales a módulos integrados en su mayoría, una línea de morfofunción que se aprecia que parte ancha en un primer comienzo, los primeros años, finalizando hacia disminución en los últimos años. Esta es la línea profesional que parte de menos a más y esta línea que le llamamos de gestión e investigación en salud que es multiprofesional. Este es un módulo que se inicia y que se imparte los cuatro primeros semestres o dos primeros años en todas las carreras. Multiprofesional porque está integrada por todos los estudiantes de todas las carreras. Por otra parte, también en esta metodología de aprendizaje basado en problemas, las ciencias básicas que toman un poco lo que tiene que ver con el aspecto morfológico implementaron en cierta medida y el Departamento de Ciencias Preclínicas en sus asignaturas que hasta ese momento habían sido tradicionales, fisiología, farmacología, microbiología, se unen estos módulos integrados implementando también el tema de ABP y las áreas profesionales como recién mencioné. ¿Qué pasó con el GIS-1? El GIS-1, que es nuestra abreviación, lo voy a hacer así para que no salga tan largo, nosotros lo habíamos trabajado de manera presencial todos estos años, por lo tanto fue un cambio bastante radical, trabajábamos en un edificio, en salas pequeñas adaptadas para eso con el tutor y los estudiantes. Participan, como les dije, en la estructura ocho carreras, son los estudiantes que ingresan a la universidad, estamos hablando para la facultad de 430 estudiantes, separados en grupos tutoriales de 10 estudiantes, por lo tanto 43, distribuidos en jornadas de la mañana y la tarde, multiprofesional, porque participan todos, y por lo tanto, como son 43 grupos, tenemos que tener 43 tutores, y estos también pertenecen a las diferentes carreras, son aportados por las carreras. En cuanto a la coordinación, se realiza a través de reuniones que se hacen con los tutores que están integrados a la jornada del GIS. Hasta antes de la pandemia, estas reuniones se realizaban en la mitad de la jornada de la ejecución del GIS. Producto de la pandemia se dejaron al final de cada una de la jornada. También trabajamos utilizando el correo electrónico, la plataforma Moodle, donde está anclado este módulo GIS, está el manual del tutor que le permite al tutor seguir sesión a sesión donde están todas las indicaciones, ya les voy a mostrar un ejemplo de aquello, y existen dos coordinadores por jornada que son los que trabajan al interior de cada una de ellas con un grupo reducido de tutores para ver las dudas, problemas que se puedan presentar y de qué manera se van preparando las sesiones siguientes. En cuanto a las unidades temáticas que se abordan en este GIS 1, está la unidad 1 que se denomina Aprender a Aprender, donde fundamentalmente se le enseña al estudiante cómo funciona esta metodología de aprendizaje basado en problemas, cuáles son sus etapas y se le hace de manera vivencial, de manera que ellos vayan conociendo a la vez que van ejecutando cada una de estas etapas, finalizando esta unidad con un debate, un debate que se había hecho de manera presencial, les repito, pero que el 2020 igual lo realizamos. Y la unidad 2 que tiene que ver con planificación educativa, cómo ellos son capaces de elaborar un programa educativo. Metodologías utilizadas entonces, aprendizaje basado en problemas y los talleres. Y las competencias que desarrolla fundamentalmente, aparte de otras, pero fundamentalmente, este GIS 1 tiene que ver con trabajo en equipo y con comunicación. ¿Qué cambió este 2020? En cuanto al rol del tutor, debimos incorporar en las sesiones al inicio la contención de los estudiantes, darnos un espacio para que ellos pudieran expresar cuáles estaban siendo sus vivencias, si tenían alguna problemática de salud al interior, ya fuera de ellos, de sus familiares, etc. un espacio de compartir en esta situación tan especial. Por otra parte, al tutor también hubo que indicarle algunas normativas de funcionamiento en esta modalidad virtual, remota, que hubo que adecuar respecto de lo que se hacía de manera presencial. Y por supuesto, en el manual del tutor también incorporamos algunas indicaciones adicionales, solo para ejemplo, les comparto aquí lo que es una de las sesiones que van dentro del manual, donde aparece la primera parte de la sesión, ¿cierto? ¿A qué unidad corresponde? ¿Cuáles son los resultados de aprendizaje? Y como trabajamos con casos, también se le entrega al tutor preguntas orientadoras para que pueda guiar el proceso de aprendizaje y de formulación de objetivos que los estudiantes tienen que ser capaces de realizar a partir de los casos que se presentan. Entonces, como una ayuda para que el tutor pueda trabajar aquello. ¿Qué cambió en cuanto al tiempo? Hasta el año anterior de la pandemia el GIS duraba tres horas. Esa era en jornada de la mañana o de la tarde. El 2020 y por indicación del nivel central vicerrectoría de pregrado, no se permitía trabajar de manera sincrónica más de una hora y treinta minutos por la exposición a la pantalla, más que tenían que tener todas las actividades docentes en esta modalidad. Por lo tanto, debimos adecuarnos a ese tiempo. A partir del 2021 a este año se pudo incrementar a dos horas a dos horas esta actividad lo que nos permitió también adecuarnos un poco y incorporar algunas actividades que el 2020 no pudimos hacer por el tema del tiempo. Y en relación al programa educativo que es la actividad que desarrollan los estudiantes en la segunda unidad hasta anterior a la pandemia nosotros trabajábamos con organizaciones comunitarias, con establecimientos educacionales, liceos, jardines infantiles donde los estudiantes previa autorización desde la oficina a los establecimientos iban, cada grupo con su tutor a realizar un diagnóstico de necesidades educativas al establecimiento en diferentes cursos primero básico, octavo, primero medio, etcétera, diferentes situaciones recogían esa información volvían y con el tutor y su guía elaboraban este programa educativo que después volvían a ejecutarlo y a evaluarlo. Por razones obvias en el 2020 eso no se pudo hacer por lo tanto sí se trabajó con los estudiantes en cómo elaborar este programa educativo por lo tanto llegamos sólo a la planificación pero no a la ejecución. En tanto el año 2021 en atención a que teníamos un poco más de tiempo y los estudiantes tenían algunas otras herramientas se hizo la planificación y además se ejecutó y cómo se ejecutó como no estaban disponibles los establecimientos educacionales cada grupo se subdividió en subgrupos y se hicieron entre ellos el diagnóstico de necesidades programaron su actividad educativa y se ejecutó a través de la plataforma Zoom para lo cual ellos hicieron una variedad de recursos y se las ingeniaron para poder llegar a lograr aquello. Esos fueron como los cambios sustantivos debilidades que se detectaron durante el año 2020 esto recogido de las reuniones que se hicieron de los coordinadores con los tutores etcétera lo que se fue vivenciando primero en el aspecto tecnológico tanto para los tutores como para los estudiantes un escaso manejo de los ambientes tecnológicos aun cuando estaban disponibles probablemente no vimos la necesidad hasta ante la pandemia entonces por lo tanto había un escaso manejo tanto de los tutores como de los estudiantes un bajo acceso a los recursos tecnológicos pareciera improbable que uno lo viera más bien en los estudiantes pero también se vio en los tutores porque como nos llevamos el trabajo a la casa el 16 de marzo del 2020 la universidad nos mandó a trabajar a la casa nosotros teníamos que compartir nuestros recursos tecnológicos con hijos en docencia remota con parejas que tenían que tener teletrabajo entonces también eso tuvo un impacto y el tema de la conectividad que decir para los estudiantes muchos relataron en nuestros tutoriales que tenían que salir de sus casas a conectarse por ejemplo a la plaza para poder tener mejor acceso a internet así que eso también fue un tema muy importante en cuanto a los estudiantes que participaron en este año recordar que son estudiantes de primer año que no han ingresado a la institución de educación superior no la conocen no tienen experiencia en realizar trabajo colaborativo no tenían experiencia en trabajo a distancia ellos habían estado hasta el 2019 en clases presenciales por lo tanto estaban en sus casas en sus espacios privados lo que significó que la utilización de las cámaras era reducida casi a cero y eso dificultaba mucho que nosotros pudiéramos interactuar con ellos pero en este espacio reducido de grupo pequeño poco a poco esto fue avanzando y mejorando y también estaba dado por el tema de la conectividad y en cuanto al tutor también tuvo un impacto de sobrecarga laboral muchas horas frente al computador impacta directamente en su salud emocional como se ve ahí un poco en la imagen generó angustia qué vamos a hacer cómo lo vamos a hacer algo que hemos hecho durante tantos años de manera presencial cómo nos vamos a reducir de 3 horas a una hora 20 a una hora 30 mucho estrés mucha incertidumbre mucha desorientación se invadió nuestro espacio familiar debimos compartir con otros y además no dejamos de hacer nuestras otras funciones cuidado de familia familiares enfermos adultos mayores nuestros niños hubo que seguir con nuestras funciones domésticas de manera adicional pero también hubo alguna fortaleza en cuanto a los estudiantes ellos manejaban hablábamos en algún momento en otras instancias de que ellos manejan mucho las redes sociales entonces tenían algunas herramientas respecto de eso y a veces más que el tutor también la institución entregó apoyo a los estudiantes desde el punto de vista tecnológico se entregó equipos computacionales a través de las direcciones de carreras se gestionaron se identificaron los estudiantes más vulnerables y por lo tanto se entregó ese apoyo y además se entregaron bolsas de internet para mejorar la conectividad los estudiantes por su parte valoraron también esta instancia del GIS en grupo pequeño como un espacio muy amigable muy cercano valoraban el poder interactuar con estudiantes de otras profesiones de otras carreras y respecto de la actividad propiamente tal de la unidad 1 el debate para ellos fue muy importante les permitió utilizar las herramientas que tenían poder interactuar ya empezaron en ese momento a abrir un poco más las cámaras por lo tanto fue muy bien evaluado eso por ellos respecto del tutor destacar aquí que tenemos un grupo consolidado de tutores yo diría que alrededor de 38 tutores de todos llevan más de 5 años trabajando con nosotros en esta metodología adicional a eso la institución de manera exprés realiza capacitación en docencia virtual en la utilización de herramientas de plataforma permitió también porque también fue un tema para los tutores el traslado de sus equipos a los domicilios de manera de poder tener mejor implementación en ese sentido realizó una inversión bastante considerable para tener salas virtuales para poder nosotros generar salas que tenían duración ilimitada en cuanto a Zoom que fue lo que más utilizamos y también se valoró mucho de parte de los tutores esta coordinación al terminar cada una de las sesiones en la mañana un espacio de media hora donde se conversaba cómo había sido el desempeño cuáles habían sido las dificultades y destaco abajo que tiene que ver con que los estudiantes todos mayoritariamente recuerdo que son estudiantes de primer año este fue su único espacio en que ellos sintieron cercanía con el ambiente universitario les proporcionó a ellos identidad universitaria porque ellos trabajaron durante todo este año sin entrar nunca a las aulas universitarias entonces fue muy muy valorado por ellos ahora qué cambios implementamos para el 2021 qué cosas cambiaron en cuanto a la tecnología hubo un aumento de los equipos de entrada domiciliario mejoró la conectividad para los tutores y también para los estudiantes hubo una mejora considerable en el uso de las plataformas ya teníamos un año en que nos fuimos capacitando preparando perdiendo un poco el temor a usarlo aprendiendo a usar algunos con más dificultad que otros pero todos lo lograron había una mayor diversificación de las redes de comunicación virtual los estudiantes tenían también mayor dominio los docentes igual y se continuó y se siguió incrementando cuando fue necesario el apoyo institucional a los estudiantes que tenían dificultad en el acceso con bolsas de internet o con los equipos cuando esto fue requerido y en cuanto a los estudiantes ellos venían del 2020 el 2020 ellos estuvieron en la enseñanza media una experiencia de aprendizaje virtual habían tenido ya docencia remota por lo tanto no era tan desconocido lo que permitió que hubiera una mejor interacción una mejor comunicación al interior del grupo tutorial de grupo pequeño ya aprendían sus cámaras eran capaces de compartir su espacio tanto entre los estudiantes como con el mismo tutor y finalmente asumen ellos un rol activo como esta interacción y comunicación fue más fluida ellos pudieron incluso llegar a hacer contención con sus compañeros cuando había un compañero nosotros tuvimos estudiantes que hacían y asistían a las sesiones tutoriales desde residencias sanitarias porque estaban contagiados porque su familia había tenido que ir completa a una residencia sanitaria pero ellas estaban tan motivados en participar porque era su único espacio cercano a la universidad que entonces entre sus compañeros hacían un espacio al iniciar la sesión lo escuchaban le entregaban palabras de aliento palabras de ánimo incluso si veían al tutor que de repente amanecía con alguna situación también entonces se genera un empoderamiento de los estudiantes de esta metodología que significa trabajar en un grupo pequeño como yo hago una cosa colaborativa como me comunico de mejor manera y como entrego un apoyo permanente eso fue muy muy importante y en cuanto al tutor este 2021 ya estaba más empoderado más adaptado relevaban ellos que se habían adaptado a este trabajo ya más remoto mucha satisfacción en ellos porque a pesar de que el tiempo no era como el que teníamos en manera presencial logramos implementar los resultados de aprendizaje que los estudiantes fueron capaces de desarrollar recordar que les dije que el 2021 incluso hicimos el programa educativo ejecutado utilizaron una cantidad de herramientas tecnológicas que algunos tutores nos dejaron incluso sorprendidos lo que significó mucho desafío para los tutores aprender aquello y ellos hicieron una muy buena comunicación y participación al interior de estos grupos y para el tutor en lo particular permitió también que la contención que tuvimos que hacer durante todo el 2020 y continuamos haciendo en esta modalidad fuera de mejor calidad fuera más profunda pudiéramos abordar incluso aspectos más allá y pudiéramos detectar cuando era se presentaban situaciones especiales y derivarlas en este caso a los directores de carrera ya fuera para apoyo psicológico incluso de repente problemas de conexión o cualquier tipo por lo tanto la comunicación y las interacciones de este grupo pequeño permitió trabajar de mejor manera y realizar un trabajo colaborativo tanto entre los mismos estudiantes como con el tutor trabajamos mucho en salas pequeñas en esas salas como uno hacía la visita veía como ellos comentaban participaban sus cámaras abiertas hubo una gran diferencia respecto de lo que fue el 2020 esto queda de manifiesto por un estudio que realizó la oficina de educación y que tiene que ver con redes semánticas en donde se le preguntó a los tutores cuáles fueron las palabras que ellos definirían que les significó hacer el G1 el 2020 y luego se repite el 2021 si ustedes se fijan en la gráfica hay cuatro palabras ahí que aparecían en el 2020 ubicadas y que están destacadas en amarillo y que simplemente desaparecieron para el 2021 como el nerviosismo ya no lo encontraron agotador no apareció el tema de la incertidumbre ni este concepto de solitario por el contrario hubo algunas palabras que estaban como el desafío en un segundo lugar que disminuyeron ya estaban más adaptados no era tan desafiante la innovación también baja y disminuye el 2021 y se incrementan y suben bastante que para ellos fue una actividad motivadora y que les generó mucho mucho aprendizaje lo que se mantuvo de un año hacia el otro tiene que ver con las tecnologías de información las TIC y la satisfacción que en el año 2021 la mencionan como gratificación por lo tanto da cuenta de que el trabajo que fue en un primer momento implementado de manera exprés en el hacer probablemente nos fuimos adaptando como dijo la colega recién noticia en desarrollo y fuimos dando dando un poco más de herramienta el 2021 dio un muy buen resultado respecto del logro de los resultados de aprendizaje en los estudiantes proyecciones que nosotros tenemos como oficina y mirando un poco esta lámina que en realidad proyecta tranquilidad y una hermosura de naturaleza pensamos que dado el escenario en que todavía nos encontramos y sobre todo en que tenemos que recibir anualmente 430 estudiantes que significaría circular por esta facultad y nosotros pensamos que lo más probable es que vamos a mantener la modalidad remota dado que nos ha dado buenos resultados este 2021 los estudiantes están más empoderados los docentes también así que esto es lo más probable que hagamos a partir del próximo año cuando nos toque nuevamente hacer este Jijun dejo esa imagen con ustedes que es de nuestro volcán Villarrica para quienes no conocen la región de la Araucanía invitarles cuando sea posible porque a veces que estamos con un rebrote por ahí a disfrutar de la naturaleza y de esta región tan maravillosa muchas gracias muchas gracias Rosana por su excelente presentación y excelente experiencia recuerden que las preguntas las vamos a hacer al final dejo con ustedes ahora para seguir con el itinerario a María Isabel Ríos hola muy buenos días muchísimas gracias Jaime muchísimas gracias a las colegas que acaban de exponer antes que yo quiero primero darle las gracias a la organización por esta invitación y a este simposio en particular encuentro muy entretenido esto que podamos hablar acerca de lo que aprendimos acerca de lo que hemos reflexionado y aprendido finalmente para la formación durante la pandemia acabamos de escuchar cierto un poco de lo que ha sido la formación de pares luego la formación a los estudiantes y ahora yo les voy a hablar acerca de nuestra experiencia en formación docente y cuáles son los desafíos para después para evaluar los aprendizajes qué cosas nos trae esta experiencia les quiero contar que esta es una experiencia de la oficina de educación médica de la facultad de medicina de la universidad católica del norte es un equipo es un equipo entretenido es un equipo con mucha energía que tuvo que recibir la noticia el año pasado de que tenía que trabajar para formar a nuestros docentes y habilitarlos en todo lo que es la experiencia de la virtualidad yo creo que eso nos pasó a la mayoría de las oficinas y departamentos de educación en ciencia de la salud y fue tremendamente desafiante ya entonces les voy a mostrar qué fue lo que hicimos ya cómo lo enfrentamos bueno primero contarles que la facultad de medicina tiene cuatro carreras quinesiología nutrición y dietética medicina y enfermería estas cuatro estas cuatro carreras son alrededor de unos mil estudiantes ya esta presentación la voy a organizar en cuatro preguntas que es cómo se organizó el proceso de formación durante la pandemia qué estrategias utilizamos cómo fue el proceso de evaluación y por último qué aprendimos como formadores ¿ya? entonces nosotros primero contarles que como facultad nosotros hicimos un aplazamiento del año académico no partimos con el resto de la universidad sino que decidimos esperar un poco y prepararnos para hacer un buen inicio del año académico y formarnos previamente ¿ya? los comités curriculares se pusieron a trabajar en la adaptación de las propuestas formativas lo primero que tomamos como foco fue cautelar la carga académica que era lo que se visualizaba que podía tener algunos efectos porque no estábamos acostumbrados al formato hicimos una priorización de contenidos y la actividad práctica y presencial se fue y sabíamos que se iba a ir tomando retomando en forma paulatina por lo tanto inicialmente íbamos a estar totalmente remoto como toda la la experiencia que acaban de comentar ¿cierto? en relación al proceso de enseñanza-aprendizaje se generaron lineamientos para el trabajo modalidad virtual y decidimos que el foco iba a estar ¿cierto? acompañando las planificaciones didácticas de las asignaturas y con respecto a la evaluación de nuevo nos íbamos a enfocar en las planificaciones y también íbamos a acompañar los instrumentos entonces dijimos ¿cómo lo hacemos? ¿cómo organizamos esta formación? siendo que estamos en una facultad donde la mayoría de sus docentes ya tienen un diplomado de educación en ciencias de la salud ya tienen una formación previa entonces nosotros lo articulamos a través de lo que fue el programa de formación para el entorno virtual y a través de un calendario de talleres y ponencias temáticas de formación en torno al entorno virtual en relación a estos dos tipos de actividades organizamos lo que fue la formación el día de hoy me voy a referir específicamente al programa de formación a que acarrió el programa de formación para la reflexión del equipo y después les voy a comentar cuáles son los desafíos en los que estamos ahora entonces armamos este curso lo montamos en una plataforma donde nosotros habitualmente no estamos para el formato semipresencial del diplomado que damos esta plataforma se llama Meduca ya sumamente cercano a su uso y lo que acordamos con la facultad fue hacer acompañamiento para los coordinadores de asignatura y como oficina de educación médica dimos un cupo dijimos nosotros podemos acompañar a 60 académicos ese es nuestro cupo y vamos a hacer 9 tutores los que vamos a acompañar a estos 60 académicos vamos a hacer un proceso de tutoría en paralelo a que ellos vayan cursando los distintos módulos de este programa de formación que ofrecimos este curso se organizó en 4 módulos y que tenía una carga de 2 créditos transferibles este es el curso nosotros lo organizamos en 4 grandes áreas el primer módulo se llamaba cómo planifico mi curso y ahí consideramos los conceptos de planificación didáctica y estimación de carga el segundo se llamaba cómo diseño actividades de aprendizaje y nos concentramos en las actividades que nosotros veíamos que se iban a utilizar más en la virtualidad como lo son las clases el tipo de clase y cómo hacer clases más interactivas en este formato el desarrollo de foros cómo realizar guías de estudio guías de ejercicio y actividades para el razonamiento clínico esos fueron los focos en relación al área de la didáctica en un tercer punto hicimos un módulo que se llamaba cómo evaluó y ahí nos enfocamos en el desarrollo de tablas de especificaciones construcción de preguntas de selección múltiple la construcción de pautas de cotejo y rúbrica y también en el uso de un software que tenemos para evaluar que se llama question mark y también el google forms que todos hemos estado usando comúnmente pero no todos lo estábamos usando el año pasado así que también pusimos unas clases de eso y el último módulo se llamaba cómo y cuándo dar feedback y ahí trabajamos el concepto del feedback en el entorno virtual todas estas actividades se dieron en un formato bastante parecido a lo que son los MOOCs estos cursos masivos online donde también se desarrollaron foros y habían distintas actividades que trataban de ser lo más interactiva posible en un formato totalmente virtual y definimos que los profesores que fuera voluntario por supuesto se les invitó a todos los profesores hicimos una pequeña difusión también se invitó desde la decanatura y se generó en este formato que les comentaba que era con acompañamiento entonces cómo fue el proceso de evaluación no les voy a mostrar los resultados de cómo les fue a los estudiantes finalmente porque en Chile sabemos que a todos les fue súper bien en el formato virtual a los estudiantes pero les cuento que de este curso lo tomaron 152 participantes para nuestra sorpresa tuvimos hartos participantes 61 de los participantes que eran encargados de una asignatura recibieron acompañamiento durante el periodo en que se aplicó el curso éramos nueve tutores los que estábamos aplicando el curso y contarles que cada uno de los módulos no eran necesariamente consecutivos sino que los podían ir tomando en forma independiente y aquellos docentes que tomaran los cuatro cursos recibían una certificación entonces al final del periodo entonces les muestro el número de personas que mandaron sus trabajos y que recibieron y recibieron feedback en cada módulo en el primer curso 52 profesores enviaron sus trabajos y recibieron feedback en el segundo 60 profesores en el tercero 52 profesores y en el último cuando y cómo dar feedback 43 profesores los que la cantidad de profesores que hicieron el dieron tarea cierto de 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 los cuatro módulos finalmente fueron 37 que se certificaron en el programa de formación para el entorno virtual la actividad de la plataforma en general era alta y estuvieron participando o estuvieron circulando en general las 152 participantes que se inscribieron y también funcionó como un repositorio de información para para sus requerimientos en el fondo como organizó un foro se podía meter y ver la y ver la clase y ver material asociado a cada una de las de las actividades y también como resultado les quiero mostrar cómo se comportó la encuesta docente este este está cierto el promedio de las encuestas docentes en azul está la 2020 y en rojo está la 2021 si ustedes se fijan en general es buena se puede se puede catalogar como buena en relación a los porcentajes y especialmente para nosotros es muy importante el ámbito del vínculo este ámbito era el ámbito que nosotros temíamos que podía tener un que podía verse más resentido cierto me hace mucho sentido con la con la con la ponencia cierto que hizo el el profe a las nueve de la mañana y con algunas de las cosas que también nos comentaba Rosana que tiene que ver con los temas más emocionales cierto y si eso eso se pudo lograr en base a la a la a la cercanía que se pudo generar y que se pudo planificar también ¿ya? entonces contarles que 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 parte de la de la reflexión que hicimos a propósito de 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 este curso fue el tema de la evaluación el tema el tema de la evaluación fue un tema potente les podría decir que fue potente para todo para todas las para todas las unidades de educación en el fondo nos preguntaron mucho por el tema de educación y en el contexto de 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 soeduxa yo estoy soy parte del directorio de soeduxa y también me toca me tocó trabajar con el equipo en un calendario de actividades les podría decir que que los socios en general lo que más nos pidieron fue trabajar y mostrar talleres en relación a evaluación y así lo hicimos entonces podría decir que 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 la gran duda de todos tenía que ver con los temas de evaluación de cómo de cómo evaluar cierto entonces nosotros como equipo vimos que en realidad esto no pasaba por por necesariamente por por ponerle cámara a nuestros estudiantes por ejemplo inicialmente sino que necesitábamos trabajar en más en forma más profunda los temas que tienen que ver con la honestidad académica ya como con un enfoque de de comunidad donde el foco fuera el aprendizaje y es así como desde la oficina de educación médica a propósito de esta reflexión hacemos una propuesta a finales del año pasado de trabajar en la instalación de una cultura de integridad académica esto esto sale en el fondo de de la reflexión de lo que aprendimos de la solicitud de los de los mismos de los mismos académicos y por qué no decirlo también de los estudiantes ya entonces a propósito de esto también les quiero contar qué fue lo que hicimos en relación a a a este tema ya para los que no lo conocen el centro internacional para la integridad académica la define como el compromiso frente a los valores fundamentales que son la honestidad la confianza la justicia el respeto y la responsabilidad estos valores más el coraje de poder ejercerlo ante la adversidad incluso ante el escenario online por ejemplo que también es un escenario que es adverso en algún sentido digamos entonces esto bajo este concepto nosotros nosotros lo que hacemos es proponer instalar esta cultura de de integridad académica desde la oficina de educación médica y es así como armamos un equipo hicimos la propuesta desde la decanatura confiaron y armamos un equipo de integridad académica formamos un comité y la resolución salió en febrero de este año un equipo con representación de los funcionarios desde la decanatura con la secretaría docente con representantes de los académicos representantes del comité de bioética representantes de los estudiantes un asesor jurídico y participé yo como representante de la oficina de educación médica puedo decir que en realidad este este equipo ha sido una experiencia sumamente interesante y ha sido una un equipo que que ha estado trabajando desde que salió la resolución de de que podíamos comenzar a funcionar y les quiero contar cómo cómo lo hicimos para para poder funcionar nosotros nosotros salió la resolución partimos al tiro haciendo talleres a los estudiantes que iniciaban el primer año hicimos una inducción en integridad académica hicimos talleres de integridad académica nos dimos cuenta de que los estudiantes tenían súper claro lo que era la integridad académica luego nosotros hicimos una presentación preliminar de un reglamento ante el consejo de facultad en junio de este año y entre medio trabajamos socializando entre los equipos nosotros trabajamos con los funcionarios de la facultad trabajamos con los académicos de cada una de las carreras y también con los estudiantes hablando acerca de integridad académica consultando acerca de las expectativas en relación a la integridad académica y ahora en octubre estamos esperando la la aprobación de nuestro reglamento final durante este periodo hemos estado en un proceso de formación interna de documentarnos el año pasado participamos del Congreso Internacional de Integridad Académica hemos buscado referentes recibimos apoyo en relación al tema por qué no agradecer a Marcos Rojas que en ese momento estaba en el Centro de Enseñanza y Aprendizaje de la Universidad de Chile que fue nuestro orientador inicial a Gonzalo Pizarro director académico de la Pontificia Universidad Católica que también nos ha orientado mucho en los temas de integridad académica contarles que hay bastante bibliografía súper interesante hay un centro internacional para la integridad académica hay una revista de integridad académica hay muchas actividades en relación a este tema hay cursos de formación que por ejemplo da la Universidad de Monterrey a los que les interese les voy a dejar mi correo y les puedo mandar el enlace para que se puedan conectar hay cursos gratis sobre integridad académica y también por último lo que hicimos fue buscar las mejores formas de poder instalarlo porque la instalación de una cultura nos dimos cuenta de que era complejo de que si bien es complejo también es desafiante y también es necesaria y por eso queríamos traerlo acá y contarles de cómo fue que surge qué lo motivó y cómo lo hicimos a grande rasgo para para poder instalarlo y en relación a qué aprendimos como formadores comentarles que 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 todos los elementos que 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 vayan hacia la formación en este tópico van a ser importantes hablar del tema es importante para nosotros también era importante poder comentárselos a ustedes porque para nosotros ha sido un gran aprendizaje y en relación a la evaluación estamos contemplando hacer una revisión de los formatos de evaluación que estamos utilizando porque sabemos que llevar los formatos de evaluación de lo presencial a la virtual definitivamente no es la solución y también hay hartas luces que se están dando ahora ¿cierto? en relación a lo que es la evaluación programática por ejemplo que en este momento está bastante fuerte profundizar en sistemas de evaluación de ese tipo por ejemplo sería un poco el camino para para seguir en relación a este tema entonces si les pudiéramos decir qué cosas qué cosas aprendimos aprendimos que desde el punto de vista del programa de formación que hicimos el acompañar fue clave el estar al lado si bien implementamos un programa de formación que fue completamente online el llevar ese programa cada uno lo llevaba a los profesores pero en forma acompañada fue súper súper clave otro aprendizaje en términos de la evaluación repensar el formato en el que evaluamos pero también desde lo profundo el trabajo con la integridad académica para nosotros en este momento es una bandera y en eso estamos trabajando actualmente eso les dejo una imagen del del campo Guayacán de la Universidad Católica del Norte para cuando nos quieran visitar y ahí están nuestros datos para que puedan contactar aquellos que estén interesados en algunos de los temas planteados en este rato tan cortito pero eso muchísimas muchísimas gracias muchas gracias por tu presentación bien vamos a dar existe hay dos preguntas que se generaron en el chat a nuestras exponentes la primera se las leo Catalina retomar nos dice cómo sintieron que fue el recibimiento de sus programas por parte de los alumnos docentes personal de salud en medio de una pandemia en relación a cómo se sintió la recepción fue increíble o sea nosotros tuvimos llamados de enfermeras coordinadoras enfermeras jefas de hospitales pidiéndonos asesoría y fue fue un alivio o sea porque en el fondo necesitaban algo bastante puntual bastante acotado así que fue una tremenda recepción también fue también muy buena tomando en cuenta que que nosotros trabajamos con esas personas y empezamos a idear un programa un poquito a la medida entonces con una comunicación muy directa y muy fluida la recepción fue mucho mejor así que fantástico nada que decir una muy buena experiencia María Consuelo Rúthia nos pregunta que qué herramientas tienen planeadas emplear para seguir expandiendo sus respectivos proyectos solo un poco comentar nosotros proyectamos como lo dije al final continuar cambiar cambiar dado el volumen de estudiantes dada la situación actual se proyecta dado los resultados obtenidos en el 2021 cambiar a modalidad remota probablemente por un tiempo no sé si definitivo pero por un tiempo porque en realidad nos dimos cuenta de que dado las herramientas que tanto los docentes como los estudiantes han ido adquiriendo nos ha permitido poder lograr los resultados de aprendizaje que se plantean para cada una de las unidades de esta línea en particular en el caso del Jijuno que tiene que ver con la metodología cierto de aprendizaje basado en un problema que se trabaja en grupos pequeños y que nos ha permitido a pesar y que yo relevo mucho eso y lo relevé en la presentación de que a pesar de la virtualidad y de no conocer ni siquiera la universidad logramos generar en los estudiantes esta identidad universitaria ellos no habían pisado en ningún aula universitaria y se logró esta cercanía eso por una parte por lo tanto pareciera ser que cambiar la modalidad de presencia de la remota no afecta aquello obviamente es importante que el estudiante asista a la universidad y lo hará en el resto de la asignatura eso por una parte segundo porque es un gran volumen de estudiantes y por lo tanto circular aquí 430 estudiantes de manera simultánea porque es simultáneo entonces genera un problema desde el punto de vista también de la pandemia y de salud pública así que por lo tanto respecto a aquello incorporar algunas otras plataformas que hemos tenido que aprender a usar algunas otras herramientas y en ese sentido la oficina de educación donde está alojada esta asignatura también y producto de la pandemia generó también una unidad de docencia virtual donde me hace mucho sentido lo que acaba de decir María Isabel en el sentido de acompañar el acompañamiento respecto de los procesos nosotros estamos generando distintos niveles para poder acompañar a los docentes en la implementación en su respectiva asignatura no solo en la nuestra de la que estoy hablando cómo implementar y utilizar mejor las herramientas que le permitan a ellos lograr y el acompañamiento se hace fundamental no es que yo solamente capacito sino que tengo que acompañar al docente en qué manera lo implementa y cómo lo va evaluando y qué mejoras va introduciendo yo creo que eso un poco de esa forma pero nos proyectamos al cambio a la docencia remota en lo que viene por lo menos el próximo año eso podría yo aportar desde ahora en relación en relación a la misma pregunta en relación a los proyectos definitivamente nosotros nos soltamos nuestro diplomado presencial ahora nosotros los procesos de formación ¿cierto Rosana? que también participa de su oficina de educación médica ya virtual perfecto ¿cierto? virtual perfecto pero motivador ¿cierto? con elementos que permitan que permitan la interacción eso es lo más importante que sea participativo que sea interactivo que eso es lo que más buscamos o sea en qué vamos a invertir el tiempo va a ser en actividades haciendo aprendiendo y con nuestro mismo material de nuestro curso eso es como como para como para seguir haciéndolo ¿cierto? y lo que sí de nuevo el 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 acompañar el estar al lado fue es algo que vamos a seguir haciendo vamos a seguirlo haciendo definitivamente porque Rosana también contaba que ¿cierto? de los profesores que estábamos viviendo un escenario en el que estábamos solo también en nuestra casa con los hijos compartiendo internet qué sé yo entonces eso fue clave sentirse porque siempre nos enfocamos en nuestro estudiante y por supuesto en nuestra razón de ser y está bien pero el profe también necesita ¿cierto? un par y también necesitamos feedback y eso nos permite crecer y también mostrar nuestro trabajo y someter nuestro trabajo a feedback es súper potente para la mejora continua y como les comentaba vamos a seguir Jaime trabajando en el tema en el tema de la integridad académica porque eso también genera vínculos al interior de la facultad porque no solamente es un trabajo de los de foco en los estudiantes sino que es en los académicos en los estudiantes ¿cierto? y en el personal de apoyo a la academia eso y por último el tema de la evaluación que es lo que que estamos ahora en el fondo mirando hacia explorar en el fondo el formato formatos más complejos y quizás también más acertados para evaluar en esta modalidad en esta modalidad eso quería agregar a raíz de lo que de lo que dijo María Isabel ahora que parece súper importante también y que yo creo que esta pandemia y esta situación ha relevado ha relevado desde mi mirada por lo menos yo siento que la docencia siempre ha sido el pariente pobre en las universidades y en este momento la docencia sobre todo en el ámbito del pregrado ha cobrado tal importancia y enlazo un poco con lo que dijo Marisol Denante también que tiene que ver con que a veces por haberlo hecho presencial no necesariamente estamos entregando todos los contenidos de la manera en profundidad que se requiere escuchaba lo que tú decías que habían detectado así que yo creo que la docencia también se releva entonces trabajar y fortalecer esos procesos incorporar herramientas de evaluación como bien dice María Isabel acorde a lo que estamos haciendo yo creo que se hace fundamental la evaluación siempre ha sido lo más difícil en el proceso de enseñanza-aprendizaje y por lo tanto en esta situación actual requiere cambios profundos que tienen que ser analizados y tienen que ir siendo evaluados de manera periódica yo no puedo utilizar una misma herramienta de evaluación de manera permanente porque además tenemos diversos tipos de estudiantes diversos estilos de aprendizaje entonces hay que adecuarse a eso así que yo creo que la docencia ha cobrado mucha importancia mucha importancia y el trabajo del docente que a veces el que se dedica solo por opción a hacer docencia de pregrado a veces no ha sido tan bien valorado como el que hace investigación u otra actividad así que yo creo que eso también ha sido un plus dentro de todo lo malo que podría haber tenido la pandemia ha habido cosas buenas que han relevado y que las vamos a poder potenciar muchas gracias Rosana Jessica Jessica nos pregunta las tres cuál es su reflexión sobre los vínculos de las tres experiencias presentadas para poder incorporarlo en otras innovaciones no yo creo que no es difícil yo creo que yo creo que no es difícil porque porque los vínculos son el centro de todo y cuando hay vínculo también cierto se hace mucho más sencillo el aprendizaje y eso en eso seca la Jessica cierto bueno como les comentaba voy a repetir como dios lo mismo pero en realidad como les comentaba el tema de acercarnos en la formación docente de generar el vínculo con el docente acompañar y seguir también acompañar y seguir a mí me parece súper clave y la oportunidad por ejemplo que nos da también el tema de la integridad académica en comunidad cierto como base antes de pensar en evaluación y cualquier otra cosa esto de respetarnos mutuamente también es una apuesta para nosotros el trabajar en cultura de integridad como comunidad cambia inmediatamente el paradigma de cómo estamos haciendo las cosas que todos estamos formándonos entonces por lo menos para nosotros en términos de los vínculos se abre una puerta que nos permite conocernos mejor y aprender y que aprendamos todos también eso y lo otro y lo otro que también tiene que ver con eso tiene que ver con que en esta formación formación y acompañamiento nosotros tenemos socios en la formación de nuestros estudiantes y son los socios clínicos y en ese sentido yo creo que articula completamente en cómo nosotros también desde el punto de vista de las herramientas docentes podemos capacitar por una parte a los receptores clínicos acompañarlos y orientarlos porque ellos son socios fundamentales en la formación de nuestros estudiantes sobre todo en ciencias de la salud y yo creo que ahí articula completamente en relación a los vínculos creo que son o sea creo que es el punto fundamental en esta relación porque cuando nosotros generamos vínculo con el otro la persona es receptiva a su proceso de aprendizaje y la verdad es que nosotros haciendo un vínculo muy efectivo con los enfermeros clínicos que están enfermeros recién egresados que no tenían ciertas competencias lo que nosotros establecimos primero fue un vínculo fue no soy superior a ti solamente soy una facilitadora de tu aprendizaje y la verdad es que este vínculo no está mirada jerárquica ¿cierto? sino que esta cosa de somos dos personas tú tienes un rol sumamente importante vas a atender pacientes en estado crítico sin tener experiencia nosotros te vamos a ayudar te vamos a guiar pero tú eres responsable de esto y ahí aparece un poco la integridad académica porque cuando la persona se siente responsable el aprendizaje es súper significativo las personas preguntan desde hasta porque después me voy a ir me voy y te quedas solo entonces de repente nos costaba cortar cerrar porque espérate tengo otra pregunta es que tengo otra pregunta es que no te vayas porque sabes y ahí te das cuenta que cuando la persona siente que es responsable que está en sus manos hacer algo la integridad académica viene inmediatamente después de eso porque hay una responsabilidad ética porque puedes matar un paciente o sea hay una persona de por medio y cuando eso se logra entender y sentir desde lo afectivo la integridad académica surge forma espontánea eso creo que para mí fue un gran aprendizaje como docente el generar vínculos con la parte clínica donde efectivamente hay que entenderlos como un socio académica academia y clínica somos un socio el estudiante tiene un continuo un continuo desde la universidad hasta su internado profesional por lo tanto somos muchos protagonistas que estamos insertos y que desde mi mirada de la universidad no veo aspectos clínicos no veo la realidad clínica y el clínico no tiene metodología académica entonces obviamente tenemos que ser socios cada uno dentro obviamente de su expertise para poder dar lo mejor justamente a este enfermero o profesional de la salud en formación y luego el acompañamiento sistemático en los programas de posgrado educación continua que esas mismas personas van a recibir a nuestros mismos alumnos o sea si lo vemos de un punto de vista global es un es un círculo cierto todo es un circuito de las mismas personas pero que si no nos comunicamos de manera efectiva y no generamos estas redes vamos a seguir en veras distintas así que yo creo que tocar un punto súper crucial en las las ponencias cierto que vimos sobre vínculos sobre integridad académica sobre esta articulación o sea mirar las cosas de manera aislada no tiene sentido hay que mirar un gran todo y que todos son participantes de eso así que creo que son puntos súper relevantes y lo otro y lo otro tiene que ver también con que cuando se rediseñan mallas o se construyen planes de estudio el campo laboral es muy importante y por lo tanto tienen que ser también ellos incorporados en esta análisis de que ellos lo que ellos requieren de que los profesionales de la salud que van a ir a aceptarse a sus ámbitos laborales tengan tenemos claridad de las competencias transversales que son sumamente importantes pero que cosas son las que ellos quisieran que estos profesionales también tengan y esa opinión tiene que ser considerada a la hora de formar entonces por lo tanto aquí somos varios los actores que tenemos que participar a la hora de elaborar currículum que vayan a formar profesionales que van a aceptarse en un campo laboral Marisabel hay una aquí Sebastián Orellana pregunta estaba adelante por eso te lo traigo si la Universidad Católica del Norte tiene contemplado expandir y potenciar la creación de estas unidades de integridad académica en otras facultades si por supuesto que si mira en general la instalación de cultura de integridad académica viene desde desde nivel central hacia hacia las distintas unidades pero en este caso y como las facultades de medicina de repente somos punta de lanza en relación a muchas temáticas en las instituciones nosotros hemos partido y también nos estamos haciendo disponibles para aprender y generar un poco los primeros sustratos para poder crecer institucionalmente o sea en el fondo en este caso la institución está tremendamente dispuesta a que podamos trabajar en conjunto para eso así que están todos motivados con la integridad académica eso me tiene muy 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 contenta gracias Sebastián por la pregunta gracias María Isabel y Peter nos pregunta a todos sobre la base de las evaluaciones de sus respectivos proyectos qué bases qué aspectos modificarían en las evaluaciones de sus respectivos proyectos yo en realidad creo que nosotros fue bastante bajo presión entonces nosotros planteamos la evaluación formativa el acompañamiento pero sin duda lo que quedamos al debe fue en certificar o sea si bien acompañamos hicimos toda la evaluación formativa y ayudamos a que entendieran los procesos creo que la certificación es sumamente importante porque al certificar yo le doy un feedback al estudiante el estudiante además tiene un diagnóstico de su situación y tenemos unas competencias que son básicas y al tener las competencias básicas yo puedo dar fe de que esa profesional está apto para hacer cierta labor o cierto rol obviamente que frente a toda esta esta contingencia nos quedamos cortos con eso no pudimos certificar éramos muy poquitas somos cuatro entonces nos dedicamos justamente a la evaluación formativa si pudiésemos hacer seguir hasta este programa cierto creo que la certificación estaría incorporada de todas maneras bueno yo creo que en realidad lo que nos queda es si vamos a si la proyección es hacerlo de esta manera remota va a tener que ser una evaluación permanente y ver de qué manera esto resulta el próximo año cómo se instala porque recuerden que yo les planteé que este módulo tiene una duración presencial de tres horas estamos trabajando hasta este año con dos horas partimos una hora treinta este año dos horas probablemente vamos a tener que ver cómo adecuamos eso el próximo año pero es una retroalimentación permanente además que esta es una línea no me acuerdo si lo dije delante que se dura durante cuatro semestres por lo tanto probablemente tengamos que establecer también a lo mejor una coordinación y una planificación entre los cuatro a pesar de que abordan temáticas que no son exactamente las mismas nosotros abordamos lo que les dije luego viene un GISTOS que tiene que ver con educación en salud un tres que tiene que ver con investigación y un cuarto que tiene que ver con gestión en salud entonces probablemente de qué manera esta experiencia que nosotros hemos vivenciado pudiéramos hacerla de manera colectiva e implementar estrategias que nos permitan a todos a todos continuar en esta modalidad y lograr los resultados que cada uno espera si en el caso de en el caso de nosotros en el caso de la formación de profesores nosotros de formación docente también tenemos que ir generando a través de nuestros programas de formación tenemos que ir modelando tenemos que ir mostrando cómo nos gustaría que esto repercutiera en nuestros estudiantes entonces en ese sentido yo creo que no sé si cambiar elementos pero sí quizás ser más enfático ser más vehemente en la planificación de las asignaturas en la planificación de la evaluación planificar múltiples formatos siempre múltiples formatos para evaluar que esté calendarizada las evaluaciones formativas y que toda la evaluación formativa que hagamos vaya con un buen feedback siempre o sea esto es muy parecido a la corriente de lo que es la evaluación programática de Van der Bluten a todo esto los invito a revisar el último número de la Medical Teacher está el consenso de Ottawa está súper bueno como para que lo puedan revisar y en relación a la temática de la evaluación programática el equipo de la de la Unidad de Educación Médica de la Católica que cumple 50 años la semana del 15 al 22 de noviembre trae una tremenda parrilla de invitados y dentro de ello está Van der Bluten y él trae esa propuesta así que está súper bueno como para como para verlo para evaluarlo de implementar ese tipo de características de la evaluación ha sido un placer escucharlas ha sido un agrado escucharlas no sé si hay alguna otra pregunta o alguna otra pregunta porque lo último que Sebastián que ha participado bastante pero hace más que una pregunta una reflexión que es vincular con el campo laboral para reconocer las competencias considerables los revisos curriculares ya sea competencias disciplinares como las valóricas actitudinales entre ellas la integridad y ética que nos opera por toda la vida personalmente yo puedo decir que escuchar esta experiencia son envidiables o sea yo personalmente en el campo de la escuela de medicina quizás sentí que el abandono que hubo en algún momento de los docentes o que sintieron muchos docentes que aún no le transmitieron se contrasta con lo que María Isabel decía del vínculo que tanto que tan bien lo desarrollaron en cambio uno lo siente y muchas veces ahora cuando empieza como a restituir las relaciones con los colegas o la gente de campo clínico que lo empieza a ver ahora aparecieron así como después de habernos dejado después del 16 de marzo pero pero eso o sea desde el punto de vista personal creo que es envidiable la experiencia que aplicaron todos ustedes si yo quería destacar destacar que parece que hubiese sido planeado parece que hubiese sido manipulado pero los conceptos que hemos visto hoy día han sido tan coherentes tan coherentes tú lo mencionabas María Isabel cuando mencionabas la conferencia que hizo Jesús Guillén donde él destaca al fin y al cabo esta necesidad social de que nosotros somos seres sociales y en la docencia a veces nos olvidamos de eso ahora cuando ojalá que este congreso sea como la pastillita azul ¿no es cierto? de Matrix cuando ya no podemos dar marcha atrás estamos todos conscientes creo que ha habido una una explicitación tan fuerte de que los vínculos son importantes de que nosotros trabajamos mejor con el otro de que debemos incluirlos debemos darle un espacio en las programaciones en las innovaciones en las diferentes actividades a mí me gustó mucho lo que tú dijiste dámosle más tiempo a pensar a las actividades que vamos a hacer no al contenido que voy a pasar hacer ese cambio de paradigma hacer ese cambio de no voy a hacer un curso de capacitación para entregarte un contenido sino que voy a hacer un curso de capacitación para saber dónde estás para acompañarte para seguirte y para respetarte en tu rol creo que ese cambio y como también lo han planteado ustedes tres es total y absolutamente necesario en lo que nosotros estamos viviendo ahora y en lo que estamos tomando conciencia como lo decía Rosana esto ha quedado en evidencia esta pandemia ha puesto en evidencia cosas que antes eran quizás un poco dejadas de lado sin tanta importancia me camuflo me camuflo en la sala presencial ahora no podemos hacernos los locos no podemos decir que no es relevante porque todos los necesitamos nuestros estudiantes nuestros directivos y nosotros como docentes nos necesitamos entre todos y creo que este simposio ha sido un lujo para poder compartir esto y para poder empaparnos de este concepto así que les doy muchísimas muchísimas gracias por habernos permitido compartir con ustedes esto solo agradecer la invitación yo comparto lo que dice Jessica que en realidad fue como redondito bien articulado como dijo ella capaz que intencionado creo que los desafíos si tuvimos desafíos el 2020 y este 2021 los que han quedado instalados para lo que viene son iguales o mayores y lo que ya se instaló aquí no hay vuelta para atrás aquí solo hay avanzar y por lo tanto yo creo que todo nuestro esfuerzo tiene que apuntar a eso y a establecer vínculos con otros pares en la misma condición y que tengan experiencias tan significativas porque en la unión en la unión se establecen redes y se articulan muy buenos trabajos muy buenos desafíos así que reiterar el agradecimiento a participar como oficina de educación aquí y bueno estamos disponibles nos seguiremos viendo tanto en el congreso como en nuestras reuniones así que muy agradecida de verdad muchas gracias Rosana Jessica Marisol Marisabel no sé si algo más si no solo dar las gracias por la oportunidad y como decía la Rosana como esto se articuló como desde tres focos distintos y al final llegamos a lo mismo llegamos a un mismo a un mismo fondo y que al final es aprender y transformar ¿cierto? generar una transformación de lo que estamos haciendo y salir mejores salir más contentos con lo que estamos haciendo así que solamente les dejo la invitación para todos los que quieran trabajar en conjunto que este último año ha sido como el año de las redes de hacer trabajos conjuntos de armar proyectos en conjunto así que yo dejé mi contacto ahí para para los motivados que quieran que quieran seguir trabajando en este tipo de líneas y también darle las gracias a Rosana y a Marisol por la oportunidad de escuchar sus experiencias muchísimas gracias gracias Marisol perdón Marisol nada solamente dar las gracias por esta participación creo que efectivamente son tres experiencias bien distintas pero bien iguales como que las bases y los principios son los mismos obviamente son grupos objetivos distintos primer año cierto profesores gente que trabaja pero creo que el aprendizaje con respeto y con esta mirada que es una mirada mucho más global y creo que efectivamente no hay pie atrás o sea cuando uno ya se da cuenta de que esta es la forma y es el camino y que lo aprendimos en una pandemia lo aprendimos en un bajo mucho estrés y bajo mucha presión entonces si podemos aprender cosas tan importantes en situaciones tan adversas yo creo que podemos seguir aprendiendo muchísimo cuando y sacándole provecho a esta experiencia en otro tipo de situaciones así que agradezco mucho esta oportunidad maravillosas presentaciones que bueno saber que uno porque uno también tiene la duda si está en el camino correcto yo creo que también uno dice estaré bien vamos bien o no entonces es muy bueno conocer experiencias de otras personas y que te hacen te dan esta retroalimentación tan significativa de que sí estamos bien así que muchas gracias y quizás quizás complementar exclusivamente de que además de reforzarnos entre nosotros estamos teniendo el marco teórico que también nos dice que estamos bien y que es lo que se debe hacer yo creo que es crucial eso gracias Jessica bien muchas gracias a todos por su estupenda presentación antes que nos que nos vayamos me encantaría invitar a todos los que todavía están acá a que prendan sus cámaras para poder vernos si estamos hablando de por favor sean bienvenidos a encender sus cámaras para que nos podamos ver y nos podamos saludar saber quienes estamos acá y y seguir no es cierto compartiendo con ustedes en estas sesiones de del congreso exacto y para y para invitarlos y decirles también que mañana después de la de la conferencia principal hay una sala de café hay una sala de café como típica sesión de zoom que hoy día no pudimos activarla no pudimos estar presencial porque nos alargamos un poquito en la conferencia para que nos tomemos un café para que nos tomemos un té virtual y podamos conversar un poco más más distendido no es cierto salir un poquito de la teoría y saber cómo estamos así que los dejo cordialmente invitados para las sesiones de la tarde hoy día a las dos no es cierto y mañana a la conferencia magistral y al café gracias Jessica vale que estén muy bien nos vamos a conectar la cámara así que que estén bien muchas gracias y nos vemos chau chau muchas gracias chau adiós chau 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 ¡Gracias!